Que no me falte tu cuerpo jamás, ni el calor de tu forma de amar, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti me habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu fiel, porque en mis sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás. Un amorcita de las piedras, que no me falte jamás. Jamás, 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 jam Amás, 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 te he dejado de ser tu Dios Amás, amás, me tienes hechizado desde el día que te vi Amás, amás, no, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Amás, amás, pues no consigo el vivir sin ti Amás, amás, es que mi chica eterna serás tú Solo tú, solo tú y solo tú, solo tú y solo tú Que no me falten tus besos, que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez, que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina, que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura, que no me falten jamás Amor, 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 que no me falten jamás Ay, pues sabe tu presencia, que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto, que no me falten jamás Que no me falten jamás